¿Qué pasó? Calmao, calmao. Calmao, no se me emocione. ¿Sigue vendiendo nomás? Canal peruano. Yo vengo de la ciudad de Trujillo, que queda el martes de Lima. Este cobra, según dicen ellos, que tienen trato con algún policía de investigaciones para que ellos te dejen pasar. 100 dólares para que te pasen de Perú a Arica. Para que te den el pasaporte, te den la visa. La persona que te pase es la que te cobra. O sea, tú das 50 dólares, que es el 50%, cuando pasas pagas el otro 50%. Yo intenté tres veces, a las tres veces reboteé. A la cuarta vez pasé. Empa más DRAMP values. Fuera Ma'a, locoa a la cuarta vez por tu trajes, te colouredo trajes y te dirijo y bugsесте. Esa la fuerza extensión del problema, y agarcualmente, trabaja mucho en la vida. Otra vez. ину Gua de la sean de Valeria 2 No, 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 no. No, 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 no.